Cuando yo veo un tío de 34 años, Stepanek, que juega tres partidos de Copa Davis en tres días seguidos y que se muere para ganar y que se muere para dar la victoria a su país, no me digas que tíos de 23, 24, 25, 26 no pueden jugar miércoles en Manchester y no pueden jugar sábado contra el Betis. Cuando quieres, cuando quieres mucho, puedes estar muerto, pero resucitas. Como siempre, hablo yo. Como siempre, hablo yo. Después del partido en Manchester, el único que he hablado del árbitro he sido yo. Como siempre, el malo de la película es siempre el mismo. Quien juega miércoles no debería jugar hoy. Es obvio. Es obvio que hay otros equipos que tienen un control grande sobre esta situación del calendario que nosotros no lo tenemos. Cuando mi equipo pierde, yo intento no buscar excusas en otras cosas.